Música Vamos a realizar la presentación de los distintos trabajos que han hecho cuarto A sobre el tema de la célula Concretamente este equipo ha realizado una performance Por favor, ruego silencio, ¿vale? Y vamos a prestar atención a los compañeros Gracias Uff, si aburrís, tengo tela de hambre, ¿eh? Yo también tengo un montón de hambre ¿Ah, sí? ¿Qué hacemos? ¿Pedimos algo para comer o algo? Ya sé, una celutisa Ocha, venga, les voy a llamar a ver qué dicen A ver si lo cogen, rápido Sí, sí Tengo mucha hambre Como no lo cogen, nos vamos a dormir aquí, no lo ves Ya, y nos besamos un bonito después, ¿sí? Sí Música Eh, yo me gustaría pedir unas pizzas ¿Dos pizzas? Pues una pizza animal con extra de núcleo Y otra vegetal, con cloroplastos Vale, y pon Eh, y es hídeca 100 naturales 1 Pero, ponle extra de mitocondria A ver, hasta luego Hasta luego A ver si llegan rápido, ¿no? Me sospeo Bueno Ahí estamos Ahí va, ya han llegado Aquí Aquí, aquí Guau, qué ricas Están se movilizando Muchas gracias Qué rico Qué rico Gracias Le han puesto cloroplastos Bueno Bueno, vamos a comer A comer Bueno, este ha sido nuestro trabajo Y él también es un juego interactivo Y si queréis podéis poner la panderita Eh ¿Algún montaje? O los nombres en cada Algún montaje Esa niña Tú Ah, no, yo instante Ponle la panderita Silencio, por favor ¿Dónde están los centriolos? El duncleo Los centriolos Bueno, esto es el nucleólogo Bien Ahí está el cloroplastos El nucleólogo es todo en general Y esto es el núcleo El lizosoma, ¿dónde está? ¿Es para lo peinado? Aquí, aquí No, eso es un ribosoma No, eso es un ribosoma Perdón, pero no pasa nada Esta es la membrana plasmática Que es la que Es la capa que protege las células Bien El recípro Este es el aparato de Georgie ¿Cómo se va? ¿Esto? El aparato de Georgie El aparato de Georgie La membrana plasmática La membrana plasmática Correcto Muy bien El citoplasma, que es el líquido Retículo endoplasmático Liso Correcto Este otro equipo También ha hecho un trabajo Sobre los órganos de los celulares Que es Conecta Pero ya de todas maneras Lo va a explicar los compañeros Buenos días Os vamos a presentar Un móvil interactivo Que hemos hecho Sobre los órganos de las células Y mi compañera Te va a explicar Que lo hay en el juego Aquí como podéis ver En el chipolio Están las funciones Y aquí abajo Están los dibujos El mecanismo Es De Unas bombillas Que tienen un cable Con un agujero En el dibujo Y La parte con la que se junta el cable De arriba Es con La parte esta de la bombilla La batería Tiene los cables Que son los que Tienes que conectar A A las cosas ¿Puedes Puedes probarlo? Sí ¿Me lees lo que pone? Y lo que estás haciendo Los flagelos Con Para El movimiento del celular Vale Se enciende la luz Sí Nuestro proyecto Se divide en dos partes Primero hemos hecho Un modo de cartas Que tenemos Los nombres de los orgánulos Y su función Y la respuesta Y ahora Se lo damos a un equipo Que se ponga a jugar Mientras explicamos Este Este Que guay Tienes que poner Primero por un lado Los nombres Y después La respuesta Y la respuesta Es súper divertido Es súper divertido En la otra parte del trabajo Hemos dibujado Una célula Una célula animal Y una célula vegetal En la que Estos huevos Tienen que ser rellenados Con los Con sus nombres Que aquí Tenemos que hacer Y Se lo vamos Ahora A un equipo Para que no se Puede Vamos a jugar ¿Vale? ¿Vale? ¿Franc, silencio Y caldo ¿Francí? 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 ¿Entonces en qué consiste Equipo? ¿En qué consiste Vuestro probado? Primero Hemos hecho Dos precios Ahora son animales Cada vegetal Y luego Hemos puesto Ocho orgánulos Que hemos elegido Nosotros En una ruleta Que pasamos La ruleta Para el grupo Y la de las ruletas Tienen que definir La función Que hace cada orgánulo Y que Los ocho enteros Pues gana Muy bien Entonces Nos dirigimos Que vamos a ver Los precios Que habéis organizado Y luego ya Hacemos un paro Por el grupo Algún voluntario Para que Un par de ellos Contraernos Para que jueguen En la ruleta Con toda la ruleta Pues cuando miráis Entonces aquí empezáis La célula animal Y la célula vegetal El núcleo El núcleo De la célula vegetal Es el principal órgano De la célula Que el médico Se contiene en el ADN Y la misma Que es la respiración De la célula Luego viene Los lisosomas Que se encargan De transportar Todas las moléculas Y todas las proteínas Que quita el Puebla para todo el gol Que los lisosomas Y todas las células Luego hay una aromática Que se encarga De envolver Todo Para protegerlo Del exterior Para lo que tiene En el interior La célula Protegerlo Para que no Entre más virus Nos pongamos mal Que la hemos hecho Reciclando Todos los cartones Metales y cosas Y se trata de Mirar la rueta Y cuando se pare Según la Entonces me digo Según la flecha Pues tenéis que decir Cuál es la función De hablando yo De gol Y si no la sabéis Pues perdéis un punto Y tenéis ocho puntos Y se va restando Hasta que Quedéis un cero o un ocho La presentación Por recubrir Y manejar El paso De sustancia Hasta el exterior Muy bien Venga Otro voluntario Venga Otro 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 No Otro 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo que hemos hecho básicamente ha sido nuestra pequeña obra de arte, bueno, una maqueta que luego dará lugar a ser un poco interactivo. Pero antes de empezar a jugar con ella, diríamos un poco y otra etimología de la palabra eucariota y algunas curiosidades de las células. El término eucariota se empezó a utilizar en el año 1950 gracias al biólogo, el zoológico naturalista Edward Chasson. La palabra eucariota viene del griego, que significa la obra de la nuez, debido a que el núcleo se encuentra en estas. Estas células son las que contienen los animales, plantas y hongos. La célula eucariota es generalmente más grande que la prokaryota y se encuentra principalmente en los órganos multicelulares. Las células eucariotas también contienen órganos aparte del núcleo y un órgano es una estructura dentro del citoplasma. Y también tenemos un juego preparado que vamos a ir haciendo grupo por grupo. ¿Eso es? ¿O no vale? ¿Qué sale? ¿Ha salido? Vale. Eso. A ver. Tienes que decir, aquí, ¿cuál es la mitocondria? ¿Cuál crees tú que es la mitocondria? ¿Eso de aquí? Eh, no. Yo creo que lo sé. A ver, Germán. ¿Aquí? No. La mitocondria tiene un color que es específicamente para ese. ¿Cómo se ve? Y forma en su interior. Eso. Muy bien, teta. Eh, perdón, Yousef. Eh, bueno. Vamos a hacer un libro. Vamos.